Las camisetas se han vendido más, las de Valentino Rossi, David Gallardo, cuéntanos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Fernando? Sí, así es, las camisetas que también tienen su propio ranking y ha funcionado bastante bien, la de los californianos asentados en Conil, de Europapi, que ha presentado su nueva colección, lo ha presentado en el Gran Premio de Jerez y han estado bastante bien, al nivel de Jorge Lorenzo, eso dentro de las dimensiones de cada uno, lógicamente, proporcionalmente a la salida de venta de cada camiseta. Quien manda en las camisetas es Valentino Rossi, camisetas sin el merchandise, lo del italiano es espectacular y manda Valentino Rossi, con Jorge Lorenzo, que es el que lo ocuparía en la segunda posición, y Dani Pedrosa sería el tercero, pero lo importante en esta historia es conocer que en las camisetas también el italiano manda. El director de comunicación de Europapi, Ángel Marco, nos ha hablado sobre este tema tan interesante, que viene un poco a marcar también, no solo tendencias de moda, sino también, lógicamente, tendencias deportivas. Pues este ha sido un año muy interesante porque se estrenaba una marca, una marca nacida en Cádiz y con una gran raíz andaluza, que es Europapi, y estaba por primera vez ante el público, y es muy curioso porque tenía que batallar con nombres muy establecidos, pues con todas las prendas que se comercializan con el nombre de Valentino Rossi, con las de Jorge Lorenzo y con las de Dani Pedrosa, y los resultados de Europapi han sido excelentes. Ha conseguido prácticamente las mismas ventas que las prendas de Jorge Lorenzo y solamente han quedado por debajo, pero muy poquito, de Valentino Rossi, que no hay que presentar para nada y que todo el mundo sabe que tiene un imán especial para el público y que consigue colocar todo lo que quiera y encima haciendo siempre carreras maravillosas. Otro de los temas que han funcionado a la perfección son las pulseras moteras. En fin, cualquier cosa es buena si te vinculan a la moto, querido Fernando.